hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de dónde está la papelera de mi samsung galaxy android quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos bien tener un teléfono móvil hoy en día nos facilita mucho las cosas no obstante hace un tiempito atrás teníamos la calamidad de que cuando borramos de nuestro teléfono móvil algún archivo como un vídeo o una fotografía luego no podíamos recuperarlo sin embargo esta realidad ha venido cambiando con el tiempo y es que al igual que las computadoras hoy por hoy los teléfonos inteligentes por lo menos los de media gama y de alta gama tienen papeleras de reciclaje ahora cuántas papeleras podemos tener en nuestro móvil bueno básicamente deberíamos tener al menos tres una destinada a galería otra destinada a lo que son los archivos de documentos y otra lo que son los contactos dónde encontrarlas bueno vamos primero con la de galería bien para encontrar la papelera de tu samsung lo recomendable es que te vayas al final y si no lo encuentras al final como un icono te vas a las rayitas de la parte inferior derecha y ahí encuentras la papelera ok en este caso yo no tengo nada porque suelo borrarla continuamente pero cuando nosotros borramos un archivo va a parar aquí y va a estar disponible por 30 días ok de hecho vamos a tomar un ejemplo vamos a abrir esto y vamos a borrarlo ok vamos a eliminarlo fíjense que se ha mandado a papelera y ahora como tal nos vamos aquí listo ahí está y me marca que estará libre por 29 días luego de 29 días se irá si yo quiero borrarlo definitivamente le doy al botecito de basura y listo ya no estará en mi papelera pero si quería restaurarlo solo era cuestión de darle al botón de aquí a la izquierda y lo recuperaba listo ya vimos cómo se recuperan como tal imágenes y vídeos ahora cómo se hace con los contactos bueno tenemos que ir a la aplicación de contactos y vamos a buscar la papelera desde aquí bien en este punto una vez que estamos adentro tocamos sobre los tres punticos del menú y ubicamos la papelera si hemos borrado un contacto vamos a aplicar la misma definición que para la papelera de la galería en los próximos 30 días ese contacto quedará aquí y luego de 30 días será eliminado ok para el caso de mis archivos hay que irse al gestor de samsung que se llama mis archivos y en la parte superior también tenemos una papelera y ahí vamos a encontrar los archivos borrados recientemente ahora cabe la pregunta yo puedo tener como tal papelera en un teléfono si no es samsung claro que sí los huawei los el g motorola y todos los teléfonos en general hoy por hoy traen su propia papelera así que no hay que afanarse incluso los ciudadanos la tienen lo que sí te recomiendo es que la borres continuamente porque qué sucede muchas veces borramos archivos de nuestro teléfono y esperamos que se desocupe la memoria y vemos que no se desocupa pero no se desocupa porque todo está dentro de la papelera tienes que ir a la papelera a borrar la información para que se abre el espacio bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto